Señoras y señores, otro día más en San Francisco y como pueden ver sigue lloviendo y la reconcha de Aquaman llueve poquito, así que esperemos que se mantenga así así nos vamos a arreglar solamente con un paraguas nos vamos a ver hoy una de las principales cosas por las cuales vinimos a San Francisco, Alcatraz cerré el paraguas, la concha de la lora, no lo puedo creer miro para arriba y veo un cielo azul, más o menos no lo puedo creer, irá a salir del sol en algún momento ni en pedo seguro, pero algo es algo Señoras y señores, llegamos a Chinatown como indica el cartel en este ruidoso túnel, seguro en algún otro lugar hay un cartel más fashion, pero es el que encontramos La comunidad china de San Francisco es una de las más grandes y no es que la más grande que hay en Estados Unidos y se nota un montón, no solamente por estar acá en el barrio chino tenés barrio japonés, barrio talagrandés, etc y estando fuera de cualquiera de estos barrios de comunidades específicas, ves que hay mucho pero mucho asiático en las calles Vamos a tener que hacer esta subida del orto que por lo menos tiene escalones estamos yendo para Koi Tower para después de ahí dirigirnos al muelle 33 para salir para Alcatraz Señoras y señores, es Gimbal Time ¿Por qué? Porque tenemos que subir esta poronga que pueden ver ahí atrás gigantesca, muy empiñada hacia Koi Tower así que ahí vamos acá se ven que, no sé si me están esperando para que cruce yo o simplemente porque hay un quilombo de tráfico hacia la derecha esto si estás un poco más en el centro empiezan las puteadas y a los bocinazos muy bien muy bien a ver, ahí pueden ver un poco uuuuuh yo te digo, esto no es apto para cardíacos no es apto para gente con EPOC no es apto para gente de edad avanzada no es apto para mariquitas que no les guste caminar no es apto para mucha gente realmente y te digo que estando en buena forma en buen estado sentí como tira todo cuando estás subiendo gira a la derecha con dirección a Filbert Street si, si, bueno ahí te dan las indicaciones donde mierda tengo que ir es muy simpática las casas construcciones típicas se me hace que debe ser un embole estacionar así con el auto que sentís que el peso se te va para otro lado llegamos muy bien últimos pasos que te parió me estoy cagando de calor uuuh bueno acá pueden ver desde arriba arriba un poco de San Francisco y lo que se ve allá al fondo voy a tratar de hacer un zoom a ver aguantenme lo que se ve allá al fondo es el puente de San Francisco que calculo que mañana vamos a llegar porque se puede ver está muy pero muy lejos así que bueno como decía esta poronga tengo que girar hacia la derecha eso quiere decir que me tengo que subir a esta escalera básicamente así que ahí arriba vamos en este momento y nos vemos en un toque muy bien hemos llegado a Koi Tower que lo van a poder ver acá bien hacia arriba eso es Koi Tower básicamente si quieren saber que es Koi Tower exactamente además de un mirador obviamente que te deja ver yo supongo que todo San Francisco eh búsquenlo en internet muchachos yo no soy Wikipedia allá lo que pueden ver en el fondo que parecería ser el puente San Francisco entiendo que no es el puente San Francisco porque desde acá veo que es blanco y no del color típico medio rojizo del puente del Golden Gate así que el Golden Gate está exactamente del otro lado no sé si va a llegar a ver cuando vayamos dando la vuelta así que vamos a dar ahora una vuelta para la derecha como de costumbre mostrándoles toda esta parte que es la arriba de todo de la colina donde está puesto Koi Tower acá pueden ver hacia la derecha que tienen un crucero que paró allá acá es decir mucho no se lo ve porque lo tapan los árboles estamos altos por ahí algún otro lugar se ve mejor como pueden ver seguimos en este momento me tuve que abrir el buzo directamente estoy medio cagado de calor paró de llover increíblemente se ve el sol no lo puedo creer hay re solana así que es una gran mejora de lo que era no ayer que fue una mierda sino hace una hora y media por ahí ahí se ve más el crucero acá ve gente también a la izquierda mirando boludez pintura etc y obviamente si querés subir a la torre tenés que pagar porque estamos en uno de los reinos del capitalismo con lo cual obviamente todo es pago increíblemente eso no es pago acá todo estacionamiento es pago ese no es pago se puede ser el mirador entonces como te cobran en la torre te dejan estacionar gratis y tenés miradores que obviamente si lo tenés que poner moneda supongo ahora me voy a fijar igual ahí tienen la explicación de lo que es Koi Tower busquenlo freezen la pantalla te hagan lo que quieran y ahí infórmense y ahí infórmense bueno y acá tienen más cosas para ver nos vamos a acercar allá para mirar esto tenés un baño que duro un pago no free access no free que loco justo ahora que no me estoy mirando encuentro un baño ya esta el puente eso que esta ahí al fondo es el puente de san francisco que a ver si lo llegan a ver esto les vamos a hacer un zoom ahi se ve eso es el puente de san francisco para que se den una idea que estamos muy lejos realmente no se cuanto es de acá pero pueden ser 6-7 kilómetros por ahí así que muy lejos eh vamos a ver que se ve allá adelante y después simplemente seguiremos camino si 25 centavos para el mirador del orto que a mi me parece que vos le ponés los 25 centavos y le apuntás a todas las plantas directamente y obviamente no podés dejar el auto estacionado acá tenés los carteles que te dicen cuándo podés estacionar cuánto tiempo etcétera estatua de no sé quién pija por ahí tiene algún cartel en algún lado de Mr. Coit yo que sé bueno mucho no se ve acá más que árboles la bandera ya ah bueno ya tienen acá atrás que es a donde vamos nosotros si y se escuchan los cuervos básicamente los cuervos los cuervos que se escuchan digo son los los pájaros no los amargos que no ganan partido bueno estamos ya al horno salió el sol y esto es imposible muchachos el frío que te decían en San Francisco no sé qué onda bueno básicamente ahí les mostramos un poco de este mirador con la torre loca y no lo puedo creer volví al sol que no me deja abrir los ojos espectacular ahora sí vamos a seguir viaje hacia el muelle 33 que es donde nos espera el barco que nos va a llevar a Alcatraz pues llegamos al muelle 33 estamos esperando para dentro de un rato subir a uno de los ferries estos que te llevan a la isla de Alcatraz y les vamos a mostrar un poquito lo que se ve acá que tienen varias pelotudeces para hacer tiempo mientras esperas el ferry así que tienen acá una más galleta por ejemplo que nos pueden ver un poco lo que no les vamos a poder mostrar porque no tenemos un drone muchachos no hay presupuesto para derrastro si básicamente viene una banqueta de lo que es acá atrás obviamente te venden fotos todo lo que puedan venderte te lo van a vender te sacas una foto por algún lugar y te la venden y te la venden acá si ve la maqueta de ese lado y en tiempos de que acá atrás estaba abierto tenían un juego re interesante que se llamaba a hundir al forro que se quiere escapar entonces agarraron el cañón ese y cuando vos veías uno que venía nadando tratándose de escapar le tirabas y era 100 puntos por cada negro hijo de puta que matabas y ahora se van a ofender y ahora se van a ofender porque dije negro hijo de puta negro hijo de puta negro hijo de puta por lo cual y si te va a ofender los juicios de ahí lo cual si el movimiento del barquito sos flojo y te gana de vomitar de gente que estuvo presa ahí, fotos, etcétera, 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 fotos de fiambres y cosas por el estilo de los que se trataban de escapar y quedaban hechos concha sale el sol muchachos, ya es un calor para tratarse de escapar se ve que este se hizo una maqueta o será la cabeza y quedó ahogado y está disecado, a ver, ya te digo 36 se intentaron escapar de esta poronga en algunos de los 7 de los intentos de escape los cagaron a tiros a los que se querían escapar que es una buena técnica realmente, un preso que se quiere escapar lo mejor lo que podes hacer es caerlo a tiro 2 llegaron a tierra y los volvieron a capturar, como carajos llegaron a tierra se caen en cuenta que el agua te congela y obviamente lo recapturaron, venían los dos boludos nadando y si no le pegaban con el cañón había un boludo que te esperaba acá, cuando salías te decía flaco, volviste, cagaste de frío al pedo y 4 desaparecieron, se los habrá comido un tiburón o dos a ver qué cosa no se presume que estos 5 están muertos, aunque algunos creen que sobrevivieron medio extraño, medio extraño, no teníamos la tecnología que hay ahora en ese entonces bueno y básicamente para allá tenés los que están haciendo la cola ya para el tour que vamos a ir nosotros así que nada, desde acá los dejamos, les mostraremos más una vez que estemos en el ferry y en la isla para no alargar este video al pedo, chau chau muchachos estamos arriba del ferry yendo para Alcatraz en este momento mientras se escucha de fondo por los parlantes un poco de la historia de Alcatraz vamos en camino, así que ahora cuando lleguemos a la isla les pasamos más novedades muy bien oficialmente estamos en The Rock, la roca Alcatraz muy bien acá estamos en algo que se lo ve todo vacío pero en su momento era donde había mesas de trabajo y los chorros, delincuentes, asesinos, narcotraficantes y todo lo que te quieras imaginar, secuestradores y la escoria humana básicamente tenían que laburar si o si no había forma de evitarlo ahí van a ver fotos por todos lados de chorros que estuvieron acá laburando, etc y te vas a encontrar que aunque los de mayor renombre incluso como por ejemplo Alcapón y compañía que no se los voy a nombrar a todos porque por ahí no están en el tema y no los conocen pero Alcapón todo el mundo lo conoce tuvieron que laburar haciendo por ejemplo fregando pisos, limpiando baños, no sé si lo conocen, por ahí no conocen quién es George Kelly pero no importa George Kelly, un loco de la ametralladora ese trabajaba, tenía que trabajar entre tantas de las cosas que tuvo que hacer como el que ayuda en la capilla es decir, como un boludo básicamente así que no importa quién eras, qué tan matón eras y lo que sea tenías que trabajar y hacer lo que te decían porque si no, confinamiento, espumatela acabamos de salir de la parte de las industrias donde se salía, hacían trabajo forzados obviamente los presos que está para ese lado hace un frío de la puta madre básicamente sentís la humedad en los huesos literalmente, se siente cuando entras al edificio y salí del edificio hay una diferencia en temperatura increíble simplemente por la humedad de la estructura está todo podrido lo que es metálico por el paso del tiempo y la humedad y lo que tienen acá que está completamente destruido vamos a ver un toque ahora era un lugar de reunión de oficiales y salón para usos múltiples que obviamente ahora lo ven como algo todo destruido pero lo que está ahí, las columnas que se ven ahí son columnas que mantenían un piso a esta altura que pueden ver los fierros retorcidos por alguna razón se destruyó todo esto no sé bien por qué habrá sido pero bueno, nunca lo restauraron así que ahí está ahora vamos a volver para la parte principal donde te deja el ferry y vamos a hacer el camino más largo por la parte de reserva natural hasta la prisión que está arriba de todo muy bien, acá estamos en la parte donde empezás el tour acá es donde te deja el ferry como podés ver y donde te tomás el ferry para volver nosotros donde veníamos como podían ver es de allá y vamos a ir exactamente ahora para el otro lado que es el camino más largo hacia arriba de todo que es donde está la prisión es decir, Alcatraz no la isla sino Alcatraz la prisión que ahí es donde haces el tour con audio guía con lo cual ahí no vamos a estar filmando porque voy a estar escuchando el tour por ahí les mostramos algo breve y nada más así que bueno nos vamos viendo en el camino y por ahí más arriba bueno muchachos como pueden ver no sé cómo se escuchará hay un viento de la puta madre acá arriba estamos casi en la parte de más arriba de todo lo que se ve atrás de mí es el faro principal de la isla y un poco atrás la prisión así que ahora vamos para allá que es el único lugar que hay para ir a ver si llegamos a alguna otra escalera que nos lleva hasta arriba de todo para hacer el tour guiado muchachos llegamos al edificio principal de la prisión que pueden ver de acá de izquierda a derecha lindo lugar para meter a algunos hijos de puta y que se caguen muriendo con la humedad en fin como ven ahí está la entrada para el tour guiado si de audio así que es lo que vamos a hacer en este mismísimo momento fíjense fíjense bueno y ahora los dejamos pues vamos a recoger el tour guiado etcétera etcétera así que nos vemos en un toque muchachos estamos adentro lo que pueden ver acá son las duchas básicamente antes tenían división entre cada ducha para que no se vean entre ellos después se la sacaron para poderlos controlar mejor con lo cual ahí tienen los jaboncitos ideal tal que eras medio maricón pingui jabón a la mierda y te clavaba el preso al lado una gloria ah y además se baneaban dos veces por semana así que imaginate trabajo forzado todos los días solamente dos duchitas a la semana que lindo lorcito mirá que lindo que maravilla después se quejan que a Lázaro como lo metieron y que además están 10 puntos como te ves Cristinita acá lindo no un golazo 10 puntos lo que puedo ver atrás de mi con este viento es el patio recreativo donde hacían deporte cosas por el estilo que no debía ser muy fácil con este viento cualquier pelota que tengas se iba a la rueda putisima madre que lo parió en fin muchachos acá estamos en una parte que se llama el T-Block bloque D pueden ver tres pisos de celdas acá mandaban a los que se portaban mal te dejaban encerrado las 24 horas y te sacaban una vez por semana para una duchita y que no tengas mucho olor a huevo así que acá tienen más o menos es bastante bastante espaciosa a comparación de lo otro que vimos con una fila acústica así que si te portabas mal adentro en esta parte y no era lo peor de lo peor todavía no vimos lo peor de lo peor que era donde decían aislamiento absoluto así que bueno vamos a ir dando vueltas acá tenés lo lindo de lo lindo veo a varios metidos acá que les vendría tan bien realmente oscuro oscuro con un eco lindo para que te escuches la nada misma estas son las celdas de aislamiento viejo te metían acá te cerraban esto y después te cerraban la puerta por la que pasamos primero si puerta concreta y te tapaban la luz oscuridad absoluta y chupatela muy bien esto es lo último que les vamos a mostrar de la parte interna de la cárcel si de Alcatraz estamos en la parte más peligrosa que era donde comían básicamente dos veces por día durante 20 minutos así que comidita rápida adentro y a otra cosa la parte era la más peligrosa porque los tipos tenían cuchillo tenedor cuchara obviamente todo de metal no te daban de plástico como hoy en día en los aviones sino que lo tenías de metal normal común y corriente con lo que si alguien se hacía el loco o si se armaba el quilombo acá te tiraban gas y liquidaban a todo el mundo básicamente con lo cual no convenía hacerse el loco porque o te cagaban a tiros o te cagaban liquidando con gas al mejor estilo allá atrás lo que pueden ver es la cocina que no vamos a ir hasta la cocina porque es una cocina nada más y lo que van a ver en la última foto de acá es los últimos prisioneros que se fueron de acá atrás cuando cerraron en el 63 básicamente lo que ven ahí es la última gente que se fue que ahí ven negros y blancos juntos cosa que no podía pasar acá los tenían separados completamente a los negros de todos los demás blanco judío indio mexicano lo que sea estaban juntos pero los negros separados porque si no se agarraban y se pudría todo así que bueno con eso terminamos la parte interna en Alcatraz nos vemos en un toque bueno muchachos acabamos de terminar el tour guiado volvemos a estar de nuevo en la entrada de la prisión se puso feo de nuevo el día todo nublado pero bueno en fin que le vamos a hacer super super interesante si vienen a san francisco tiene que ser como la atracción número uno para hacer es realmente muy muy copado así que no se lo pierdan señoras y señores como siempre estamos con las conclusiones del día una vez que volvimos al hotel para descansar un rato las patas vamos con la conclusión número uno Alcatraz no te lo podes perder si venís a san francisco es una visita más que obligatoria no importa cómo está el clima está espectacular realmente la visita guiada todo lo que ves todo lo que te explican está 10 10 10 puntos increíble más o menos como 30 puntos sería conclusión número 2 me tienen podrido los hippies un achurro acá les suben el precio y te dicen que son hipsters que básicamente lo mismo que un hippie pero te lo visten un poco más fashion ahora las minas pierna peluda porque es lo que se ve la pierna peluda lo demás imagínate cómo estará tienen como una aberración por el baño es decir te lo visten medio fashion pero hay como una falta de higiene típica de los hippies de los fines 60 70 y cosas por el estilo así que son la misma bosta pero con un diferente color de vestuario por decirlo de alguna forma conclusión número 3 si tenés auto que en san francisco te van a recoger con la nafta en comparación tomando obviamente el 100% de los casos pero en algunos casos llegamos a ver que en comparación con florida acá pagas el galón de nafta más del doble florida conseguías por ahí por 2 dólares o menos 1.90 creo que recuerdo ver 1.92 para arriba y acá la vimos a casi 4.50 así que increíble como agarran te dicen así este es tu auto mira te cogen de lo lindo conclusión número 4 lo más lindo de san francisco con triones visuales es la parte de las colinas de san francisco todos los parques que hay las casas en las colinas ahí la situación es un poco más relajada menos ruidosa hay menos nervios que lo que vas a ver en la parte obviamente del centro y en la parte del centro comercial o financiero como lo quieras llamar de toda esta ciudad básicamente el centro lo que sería el microcentro y en la parte del centro financiero o comercial es una inmundicia sucio vas a encontrar cagada de perro en la calle cosa que generalmente en Estados Unidos no encontrás pero en grandes ciudades puede llegar a aparecer acá la vas a encontrar y obviamente bien pisada y arrastrada vas a encontrar papeles tirados en la calle y vas a encontrar gente nerviosa bucinazos y toda la bosta que ya les vengo comentando cuando te vas a las colinas está un poco más relajada la situación es más pintoresco todo mucho más lindo conclusión número 5 te dicen que San Francisco es la ciudad super gay donde hay mayor cantidad de gay que esto que el otro viejo hace más dos días y medio que estamos acá y si bien ves alguno medio loca o cosas por el estilo por la calle no son ni la mitad que lo que vas a ver en Florida en Florida un poco más van chupándosela por la calle acá no es tan así así que no sé la gente que te dice que San Francisco es la ciudad más por decirlo gay friendly o lo que sea donde vas a ver bueno no se enoje muchachos donde vas a ver no es así no es así en Florida hay mucho más ergo si sos gay homosexual o como te caiga en gusto decirlo mejor anda Florida si querés buscar pareja que San Francisco porque la veo más fácil por ese lado dicho esto me parece que me quedé sin conclusiones para el día de hoy por lo menos en este en este momento hoy no nos cruzamos con Kiko Louvreiro debe estar o liquidado en la habitación o si no está liquidado estará encerrado entre esas cuatro paredes con un ataque por ahí de pánico pensando que alguien lo va a reconocer y va a tener que salir corriendo así que no sabemos dónde pero debe estar encerrado con un ataque de pánico o algo similar en fin así que bueno los dejamos hasta el próximo vídeo sobre nuestro último día en San Francisco donde vamos a tratar de ver el Golden Gate Fort Point The Painted Ladies que más y algunos bueno lugares más que no tengo en la cabeza en este momento dentro de lo que podemos llegar caminando así que nos vemos en el próximo vídeo